Con esos personajes, ¿qué credibilidad puede tener el señor Ronald Omaña? Si tiene una trayectoria que fue pícaro, cuando fue diputado, cuando fue parte del PDC, entonces no tiene una trayectoria de un hombre probo, pues, y los otros. No tiene una trayectoria limpia política. Para nada, o sea, se conoce como el señor de los títulos falsos, se conoce como el señor de que hizo algunos malos manejos de recursos en el PDC. Entonces, o sea, hay una trayectoria en él de suciedad y trayectoria comprobable, o sea, no es de chismes, ¿verdad? Como los chismes que le sacan a uno en Twitter últimamente, en mi caso, por ejemplo. Este, no, es trayectoria comprobable. Y los otros casos, ¿verdad? Las señoras, la Marlene Funes, o sea, la otra, los del FMLN, o sea, vi a la señora, parece que vi a la señora Norma Guevara allí, y a, ¿cómo se llama?, algunos líderes un poco fuertes del FMLN, pero ya no mueven nada. Lo único que mueven son las pestañas y nada más. La marcha fue un fracaso total. Yo les diría, miren, vayan a descansar, a los viejitos que andan allí, ¿verdad? Vayan a descansar, cuiden a los nietos, porque al poder ya no van a regresar, señores. Al poder ya no van a regresar. O sea, les guste o no les guste, ustedes ya quedaron en el olvido y quedaron ahí como los que se robaron los recursos de nuestra patria. Así han quedado. Tuvieron la oportunidad de poder hacer grandes cosas por nuestro país. Y si fuya, que te dé la pestaña que es un par de los que vamos a hacer, pues aquí tenemos un par de los que vamos a hacer la patria, es que empquetes decir algo bueno, Gracias por ver el video